Buen día a Mauricio Ramos, que lo tenemos conectado con nosotras. Buen día, Mauri. Hola, Valen. ¿Cómo andás? Buen día. Todo bien. Bueno, vamos a hablar del disparador que pusimos en las redes sociales, que se trata de menores al conducir, de quién es la responsabilidad y qué pasa con el seguro. Sí, mira, Valen. Hoy cuando el disparador de la nota fue un accidente de un menor que le sacó la moto a la mamá y choca contra un colectivo. Bueno, todas las justificaciones que puede dar un papá en cuanto a que el menor a veces no se lo puede controlar. Y cuando uno empieza a ver todas las noticias que hay referentes a estos temas, se encuentran un montón de noticias en todo el país. Hoy a la mañana cuando estaba viendo un poquito el tema y buscando unas noticias, en todo el país sucede que le sacan los vehículos automotor o motocicleta a los padres y salen de la casa y bueno, hay un adolescente con poco conocimiento, los límites, por ahí suelen suceder algunos hechos. Por suerte la mayoría no son de gravedad, pero se corre mucho riesgo. Claro. Bueno, también uno analiza un poco el tema de por qué tantos menores en situación de que delinquen, que sacan los vehículos y demás, también creo que tiene que ver con que muchos menores ya no están yendo a la escuela y leía esta mañana también un índice que el 50% han dejado la escuela secundaria. Bueno, entonces son adolescentes que están todo el día en su casa, dando vuelta por el barrio, por la ciudad, por el pueblo, y bueno, y da lugar a que quieran tener un amotito, quieran tener un autito y demás. Si nos atenemos a lo que dice nuestra ley provincial, hasta los 18 años un menor no debe conducir. Digamos, si bien la ley nacional prevé que un menor a los 17 años podría conducir con autorización de los padres, en nuestra provincia no está permitido hasta los 18 años para vehículos automotores y excepcionalmente para transporte de pasajeros o transporte de carga a 21 años. ¿Qué pasa con la responsabilidad de los papás? En realidad, si un menor toma un vehículo, el responsable es el titular registral, porque está inhabilitado para conducir. Es como si condujera una persona mayor de edad alcoholizada, digamos. El seguro no va a responder, y es el que va a responder siempre el titular registral del vehículo en su caso. No sé si le hicieron alguna consulta, ¿vale?, con respecto a esta situación. Claro, por ejemplo, los daños, entonces, que yo le cause a un tercero siendo menor, tiene que ocurrirlo entonces al 100% a mis papás, sería, o el tutor legal de ese vehículo. Claro, en realidad es el titular registral, el titular registral de ese vehículo va a ser el que va a responder. Suele suceder que quizás el papá lo compró, no hizo la transferencia, y quizás la persona que accione va a accionar directamente contra el titular registral. Después, si hicieron una denuncia de venta contra el papá del menor, van a accionar también contra el papá del menor. En cuanto a la parte civil, en cuanto a la parte penal, el juez penal tendrá que ver los antecedentes del menor como para ver qué sanción le corresponde. En lo que sea penal, si hay algún delito, si no hay delito y hay una falta solamente, que es en la esfera administrativa, en lo que es un municipio, una comuna que realiza el control de fiscalización, por supuesto siempre va a responder en ese caso, también el titular registral en el caso de que no se haga cargo, pero generalmente los padres se acercan a solucionar el tema. Claro. Mauri, esto de, por ejemplo, como contabas, este caso del chico que le robó la moto a su mamá, por ejemplo, ¿pasa más en lo que es los pueblos o pasa más en las ciudades, que están más acostumbrados a decir, bueno, me lo llevo y que no va a pasar nada? Sí, creo que sean dos situaciones. Las noticias que uno ve suceden en la ciudad de forma más común, pero porque hay mucho más tránsito, el tránsito es bastante más complicado y suelen suceder accidentes. En los pueblos quizás utilizan motos los chicos o vehículos siendo menor de edad, pero hay mucho menos tránsito, mucho menos riesgo, los vecinos se conocen entre todos. Claro. Es otra situación. Quizás se utiliza más en algún aspecto y hay menos accidentes, pero porque es un tema estadístico, digamos. Hay muchos menos vehículos circulando, motos pueden irse a la zona rural inmediatamente. En una ciudad vos salís y inmediatamente encontrarás con colectivos, camiones, muchos autos, muchas otras motos circulando, bicicletas, peatones, que en un pueblo no suele suceder. Tal cual. Mauri, una última pregunta que tengo. Por ejemplo, si yo estoy emancipado, ¿puedo tener el carnet a los 16 o eso ya no funciona más? No, la emancipación por edad no. Por edad no está. Perfecto. Puede haber alguna excepción. Estoy pensando en alguna excepción particular. Claro. Pero bueno, se debería analizar en el caso concreto. Claro, claro. Bueno, Mauri, ¿cómo te encuentran en las redes? En estudio ramos.ar o en 3.41.media siempre. Perfecto, Mauri. Hasta el próximo jueves. Bueno, gracias. Nos vemos. Vale, ¿qué tenemos de...?